Mi nombre es Pablo Llana y soy artista visual. Me hice en el año 99, 98, trabajando lo que es pintura, pero pintura convencional, utilizando materiales como el acrílico, el olio, los pasteles, etc. Lo que me inspira es el constante bombardeo de la publicidad relacionada a los productos de comida chatarra y las consecuencias derivadas de este constante bombardeo. La técnica que utilizo es el reutilizar y resignificar la envoltura reciclada de productos altos en grasa, en otras palabras las envolturas de comida chatarra, utilizarlas como medio para realizar obra, tanto tridimensional como bidimensional.